... Restaurar la pérdida de funcionalidad en órganos dañados por medio de extremidades artificiales y órganos muy parecidos a sus homólogos biológicos. Este es el objetivo de la robótica aplicada al cuerpo humano. La biología humana y las tecnologías robóticas están convergiendo. Es como si los robots entrasen en nuestros cuerpos. Los miembros artificiales pueden mejorar la autoestima de sus usuarios. El peligro no es que creemos un super ser humano por medio de implantes biónicos, sino que sea un agente artificial super inteligente que nos supere. Los caminos de la evolución humana y la tecnología se están cruzando y se acerca el punto de encuentro entre lo natural y lo artificial. Vamos a descubrir los proyectos europeos más fascinantes en el campo de la biónica. La era de los robots La humanidad ha intentado contrarrestar durante mucho tiempo las discapacidades causadas por la genética, enfermedades o accidentes mediante el uso de miembros artificiales. Los ejemplos más antiguos, hechos de madera, datan del antiguo Egipto. Pero los materiales y las tecnologías actuales están empezando a dar resultados extraordinarios, con la decisiva contribución de la robótica. Lo especialmente interesante es que se ve la convergencia entre la ciencia y lo natural, lo que Herbert Simon habría llamado la ciencia de lo artificial. En realidad son dos tipos de mundos diferentes, con robots integrados con los seres humanos y en este caso con nuestros propios cuerpos. Puede ser muy importante, sobre todo si se piensa en las personas que han perdido parte de sus miembros en la guerra o en situaciones traumáticas. En cuanto a extremidades robóticas artificiales se refiere, yo creo que estamos en un punto en el que vemos la convergencia de la tecnología y la biología. De tal manera que podría ser posible un cierto cambio en cuanto a pautas. Un cambio con respecto a una nueva revolución industrial. El pasado se ha caracterizado por el intento de los seres humanos por cambiar su interno y satisfacer sus propias necesidades y demandas. Por eso hemos construido caminos y canales. Ahora llegamos a un punto en el que podemos empezar a cambiar nuestros propios cuerpos para adaptarlos a nuestro entorno cada vez más complejo. Hemos conseguido cambiar el medio ambiente. Y ahora tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es algo muy importante y diferente que abre muchas nuevas posibilidades en la línea de no solo la sustitución, sino incluso en las mejoras. La prótesis perfecta todavía no se ha construido. Pero gracias a la investigación el progreso en este campo se ha acelerado de manera espectacular en los últimos años. En varios centros académicos se están desarrollando nuevos tipos de miembros artificiales. No necesariamente como productos finales, sino como plataformas de investigación para estudiar nuevas soluciones tecnológicas en prótesis para las próximas generaciones de extremidades robóticas. Este prototipo fue diseñado en Italia en la Escuela de Estudios Avanzados Santana, donde los investigadores están estudiando nuevas soluciones a los retos que presenta la construcción de una mano robótica. Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de las manos artificiales es integrar todos los componentes funcionales dentro del volumen de la mano en particular, porque no es posible encontrar motores lo bastante pequeños y hay que buscar el equilibrio entre el tamaño y la imagen. Esta mano contiene cinco motores para la flexión independiente del pulgar, del índice, del dedo corazón y de los otros dos dedos que se mueven juntos. Además hay un motor para el movimiento de pinza del pulgar, que es el grado de libertad que nos diferencia de los simios. Con esto la mano es capaz de coger todos los objetos utilizados en la vida diaria. Además lleva sensores, cuadrosensores y sensores de posición, que se usan para conocer la fuerza de agarre y la posición de los dedos. Esta mano se llama Atsurra y se usa para la investigación en el campo de la prótesis y la robótica. En comparación con otras que se investigan, nuestra mano es más robusta, más compacta y más bonita. Atsurra es una plataforma de investigación y no un producto comercial, pero varias extremidades robóticas avanzadas ya están en el mercado. Una de ellas es Aileen Vultra, diseñada en Escocia por Touch Bionics, que ya está siendo utilizada por varios miles de amputados de todo el mundo. La mano está diseñada para imitar fielmente la funcionalidad de una mano real y se controla fácilmente sin necesidad de una operación quirúrgica. La A-Link está controlada por dos electrodos colocados sobre la piel que recogen las señales musculares. Lo especial de la A-Link es que se mueven todos los dedos y cuenta con sensores de presión. Cuando tienes un teléfono móvil como este, el dedo índice detecta el contacto con el teléfono y deja de moverse, mientras que el meñique continúa moviéndose hasta que lo detecta. De esta manera, la mano se adapta alrededor del teléfono y lo mantiene bien sujeto. Sí, y se puede girar la muñeca 360 grados. Y esta sujeción natural alrededor del objeto es lo que distingue la A-Link de todas las demás prótesis de mano que están disponibles en este momento. Para movimientos especialmente complejos o para mayor precisión, la mano puede realizar 12 movimientos de agarre adicionales mediante el uso de una aplicación en un teléfono inteligente. Y pueden ser personalizados aún más con 36 diferentes opciones de agarre. La mano es capaz de manejar objetos muy delicados y el dedo índice puede ser utilizado para escribir en un teclado. Los cinco dedos se mueven por motores independientes y la muñeca puede girar 360 grados. La mano también está diseñada para ser estéticamente agradable, algo importante para la mayoría de usuarios. He utilizado muchas y diferentes prótesis de mano durante mi vida. Antes de la A-Link siempre me sentía muy insatisfecho con ellas. No tanto por su funcionalidad, porque podían hacer un montón de cosas que me ayudaban, sino por las consecuencias psicológicas. Estos dispositivos eran muy feos. Durante esos años, la década de los 70, tenía una sensación de incomodidad. Hacía todo lo posible para ocultar estas incómodas prótesis de falso color carne. Cuando me entregaron mi primera A-Link, todo cambió drásticamente, porque por primera vez no solo tenía una prótesis que podía hacer muchas más cosas que las anteriores, sino que por primera vez tenía una prótesis con un buen aspecto. Desapareció el sentimiento de vergüenza y los comentarios de la gente que me veía, que solía decir, pobre chico. La gente sentía lástima, pero ahora me miran con interés, especialmente los niños que se acercan y dicen, ¡es genial! Y cambia la forma en que las personas te ven y cómo te sientes contigo mismo. A este respecto, un miembro artificial avanzado como este puede mejorar enormemente tu calidad de vida. La robótica también puede ser de ayuda para las personas que han sufrido un derrame cerebral y tienen reducida la movilidad de sus extremidades. Este exoesqueleto se llama Exohan y es producido por la empresa de automatización alemana Festo. Se pone como un guante y sostiene la mano del paciente y restaura la movilidad y la funcionalidad con la ayuda de ocho cilindros neumáticos. La Exohan se puede utilizar junto con una interfaz portátil llamada Cognigame, que recibe las señales del cerebro. Juntos trabajan como programa de rehabilitación para regenerar las conexiones nerviosas perdidas entre la mano y el cerebro. En esta demostración se analizan las ondas cerebrales para determinar si el paciente quiere abrir o cerrar la mano. El movimiento deseado se lleva a cabo con la ayuda del exoesqueleto, pero el cerebro recibe una información positiva de la rutina y con el tiempo esto puede ayudar al paciente a recuperar el control total de la extremidad. Los dispositivos ortopédicos tradicionales son pasivos y por lo general solo mantienen la mano abierta, pero este sistema puede ofrecer a los pacientes y cuidadores un programa de rehabilitación más rápido, eficaz y completo. Un dispositivo similar se encuentra en desarrollo en el Bristol Robotics Lab en Inglaterra. Este prototipo tiene unos sensores que se colocan en la piel del usuario y reproduce los movimientos de la mano mediante motores eléctricos, por lo que ayuda al paciente a realizar las actividades cotidianas en casa mientras se recupera. Este exoesqueleto se utiliza para la rehabilitación de personas que han sufrido un derrame cerebral y cuyos movimientos de la mano se ven afectados parcialmente. Estos pacientes pueden llevar el exoesqueleto cuando vuelvan a sus casas e intenten llevar a cabo sus actividades diarias. Estos sensores captan el movimiento de sus manos y los mejoran. El exoesqueleto no hace el movimiento por ellos, pero les ayuda en la rehabilitación. El exoesqueleto puede ser hecho a medida para cualquier paciente en unos dos días usando una impresora 3D y está diseñado para uso en el hogar, liberando al paciente de la necesidad de ir diariamente a un centro de atención o al hospital. La innovación del exoesqueleto se basa en el hecho de que el dispositivo es portátil y el paciente no tiene que ir a la consulta del médico o del terapeuta cada vez que necesite rehabilitación. Puede llevárselo a casa y utilizarlo tantas veces como quiera y por el tiempo que desee. La rehabilitación de traumas del sistema nervioso es también uno de los objetivos de un singular proyecto en fase de desarrollo en el Instituto Italiano de Tecnología. Este proyecto se llama High Brain y su objetivo final consiste en la investigación de la reacción y la comunicación entre los sistemas naturales y artificiales. Somos uno de los pocos laboratorios en el mundo que lleva a cabo este tipo de investigación que es altamente multidisciplinar y novedoso. High Brain utiliza un cultivo de neuronas biológicas obtenidas a partir de embriones de rata que luego se utilizan para controlar pequeños robots autónomos que se mueven en un laberinto y evitan los obstáculos. Es una investigación que trabaja avanzando hacia objetivos más prácticos. High Brain tiene también dos subobjetivos. Por un lado, la posibilidad de utilizar las neuronas reales como herramienta computacional y en vez de usar tecnología basada en silicona, utiliza tecnología basada en las neuronas. Por otro lado, existe la posibilidad de utilizar este marco experimental para resolver discapacidades a nivel del sistema nervioso central causadas por heridas o lesiones. Lo natural y lo artificial se encuentran también en Oniris, una retina biónica también desarrollada por el IIT. Está diseñada para ser implantada a pacientes que sufren enfermedades como la retinitis pigmentaria o degeneración macular, que puede conducir a la ceguera. Sin embargo, en comparación con otras retinas artificiales, tiene algunas características muy innovadoras. Utilizamos semiconductores orgánicos basados en carbón, muy diferente a la silicona que se usa tradicionalmente en electrónica. Este material tiene muchas propiedades. Una, y muy importante, es que interactúa con la luz. Se usa como diodo orgánico emisor de luz en la pantalla del televisor y las pantallas de los teléfonos móviles. También se utiliza para la conversión fotovoltaica en las células fotovoltaicas, ya que pueden absorber la luz y transformarla en una señal eléctrica. Estos materiales también tienen otras propiedades importantes. Son totalmente adaptables, flexibles y ligeros, y también se usa en la tecnología del chip. Por eso hemos tenido la idea de utilizar este material como célula fotovoltaica para reemplazar los fotorreceptores dañados en la retina. Igual que las células fotovoltaicas, los polímeros orgánicos que componen la retina artificial son capaces de producir una corriente eléctrica cuando son alcanzados por la luz. Transforman de manera efectiva la luz en electricidad. Por eso no es necesaria una batería externa, ya que la retina produce su propia energía y lo hace utilizando materiales orgánicos que son altamente biocompatibles. Oniris tampoco necesita una microcámara externa para capturar imágenes y enviarlas después a un ordenador que las procese. De hecho, estimula las neuronas directamente, sin producir un calor excesivo, resultando una solución altamente versátil. Su funcionalidad ya se ha demostrado con ratas y la experimentación con seres humanos comenzará en breve. ¿Qué esperamos de los implantes, de los futuros implantes de prótesis orgánicas en los pacientes? En primer lugar, la recuperación de la sensibilidad a la luz y la capacidad de distinguir las luces y las sombras. Y siendo aún más optimistas, esperamos también que el paciente pueda reconocer objetos grandes, como la forma de una puerta, lo que mejorará las condiciones de su vida diaria. La mezcla de convergencias de diferentes disciplinas y ramas de la ciencia que conforman la robótica podrían convertirse en una fórmula muy poderosa para la creación de nuevas prótesis revolucionarias. Pero incluso nuestros órganos internos pueden ser recreados artificialmente. CARMAT, una empresa francesa fundada por un cardiólogo, es líder en el diseño y construcción de corazones artificiales. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y en muchos casos, la única manera de salvar la vida es por medio de un trasplante. Pero la disponibilidad de órganos es escasa y su transporte una tarea muy delicada y difícil. Por eso, un corazón robótico podría ser una magnífica solución para una de las necesidades médicas más urgentes del planeta. Hace décadas que se usan marcapasos, desfibriladores y otros implantes cardíacos. Y ya existen algunos tipos de corazones artificiales, aunque se usan durante períodos muy cortos, por lo general unos meses a la espera de un trasplante. Este corazón biónico podría durar hasta 5 años, ya que utiliza membranas biológicas hechas de tejido bovino que no dañan la sangre y previenen la formación de coágulos. Por otra parte, este corazón es el primero con capacidad para autorregularse. A diferencia de los dispositivos actuales, puede variar el flujo de sangre según la actividad del paciente gracias a una serie de sensores alojados en sus componentes electrónicos. El corazón ya se ha implantado en un paciente, un francés de 75 años que sufría una insuficiencia cardíaca terminal. Respondió bien a la operación, pero falleció 75 días después. En su forma actual, el dispositivo es todavía un prototipo. Es más grande que un corazón humano, lo que hace que se pueda implantar en un 80% de hombres y solo en un 20% de mujeres. También es tres veces más pesado y requiere alimentación externa con un paquete de baterías incluidas en un cinturón. Según las estimaciones de Karmat, una vez que el dispositivo haya sido reajustado, el número de pacientes que reciban un corazón artificial podría pasar de los actuales 4.000 a más de 125.000 al año. Los sistemas robóticos no solo pueden ser implantados, sino también llevar encima. Neuroexos es un ejemplo de robótica portátil. Se desarrolla en la Escuela de Estudios Avanzados Santana y está diseñado para la rehabilitación del codo. Neuroexos fue diseñado para maximizar específicamente el nivel de bienestar del paciente. Esto se consigue mediante la alineación del eje de rotación de las articulaciones naturales. Neuroexos tiene un sistema con un alto grado de libertad pasiva que permite que el eje de rotación de la máquina se alinee con la del paciente. Esto es fundamental porque el robot tiene que aplicar fuerza en la articulación para acelerar el proceso de curación, pero de forma completamente segura, cómoda y respetando la fisiología articular del paciente. Este es el principal reto. El otro al que nos hemos enfrentado es hacer que el robot opere en cierta medida como un terapeuta que hace rehabilitación, que pueda adaptar dinámicamente sus acciones a las reacciones del paciente. Y Neuroexos ha sido diseñado para que se adapte a las reacciones del paciente durante la rehabilitación. Pero la robótica portátil también tiene otro objetivo, aumentar las capacidades humanas. Este es el Body Extender, construido en el laboratorio Percro de la Escuela de Estudios Avanzados Santana. Es un exoesqueleto portátil diseñado para apoyar al usuario en tareas exigentes como la retirada de escombros en un espacio de búsqueda y rescate. Proporciona un aumento significativo de la fuerza en general, pero no sacrifica la sensibilidad por la fuerza bruta, lo que podría ser crucial en la búsqueda de una persona enterrada bajo los restos de un edificio derrumbado. La máquina permite al usuario levantar pesos con una décima parte del esfuerzo, por lo que 50 kilogramos son como 5. Los exoesqueletos portátiles están dirigidos a individuos sanos que no tienen una fuerza sobrehumana. Este, diseñado en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, se llama Cherless Cher. Y ayuda a los operarios que necesitan reposar durante varias horas. La idea de la Cherless Cher se me ocurrió porque yo trabajé en una fábrica embalando desodorantes. Y me di cuenta de que muchos operarios pasan muchas horas de pies sin descansos, o solo unos 15 minutos. Eso no es suficiente para que se relajen sus músculos. Y esto tiende a causar un gran estrés en el sistema muscular y esquelético y en las rodillas. Y pensé que el motivo por el que no tienen sillas es porque no se puede perder espacio. Y pensé, ¿por qué no tener la silla sujeta a los trabajadores? De ahí el nombre Cherless Cher. Es una silla que no está ahí, pero está. La Cherless Cher permite una total libertad de movimientos cuando no está activada. Y se utiliza como silla, con la ventaja añadida de una beneficiosa postura ergonómica para la espalda. Hablamos una vez con un fisioterapeuta para ver la viabilidad de este dispositivo. Y cuando lo probó, se dio cuenta de que lo obligaba a sentarse con la espalda recta. Lo que es muy saludable. Y no solo eso, sino que además la espalda no sufre en esa posición. Te puedes mover a los lados y es diferente a las sillas normales en las que descansas. Y los músculos tienden a relajarse. Dijo que es muy bueno incluso para fines de rehabilitación, para los fisioterapeutas. Un exoesqueleto también puede ser diseñado para trabajar junto con una prótesis para amputados de miembros inferiores que suman más de 30 millones en el mundo. El proyecto europeo Cyberlex parte de la idea de emparejar una prótesis inteligente con una ortesis. Un dispositivo aplicado externamente que apoya el movimiento, reduciendo la fatiga muscular. El objetivo es reducir significativamente el esfuerzo requerido para las actividades diarias, como subir escaleras o levantarse de una silla, ahorrando energía y aumentando el nivel de bienestar del paciente. Cyberlex capta la intención del usuario por medio de sensores portátiles, la envía a un sistema de control y luego produce la retroalimentación para el usuario. El proyecto desarrollará conocimientos sobre cómo crear conexiones con un dispositivo robótico semiautónomo que apoya al amputado en la ejecución de tareas y pruebas relacionadas con la locomoción, lo que ya se está llevando a cabo con pacientes para reducir el tiempo necesario para llevar el dispositivo al mercado. Igualmente innovador es el exoesqueleto Mindwalker, un proyecto europeo de investigación que ha sido probado en varios laboratorios, incluyendo la Fundación Santa Lucia de Roma. Se destina a pacientes que sufren parálisis de los miembros inferiores por lesiones de la médula espinal. Permite al usuario ponerse fácilmente de pie y le ayuda a caminar. Se controla de forma natural con la mente. El Mindwalker puede interpretar las intenciones del usuario de dos maneras. A través de un casquete con sensores que se colocan en el cuero cabelludo que monitorizan las ondas cerebrales o por medio de centros de presión que llevan un registro de los movimientos del torso. En ambos casos, la voluntad del paciente se transforma en una acción mecánica del exoesqueleto que apoya el movimiento al caminar. Y aunque aún hay varias soluciones innovadoras en desarrollo, las prótesis disponibles en el comercio también son cada vez más sofisticadas. Una de las más avanzadas del mundo es la Silek, hecha por el fabricante alemán Ottobock. Es una prótesis de pierna hasta por encima de la rodilla totalmente controlada por un microprocesador. Sus sensores reconocen cuando el usuario está en una posición insegura y mientras camina o tropieza, la Silek aumenta la resistencia dando un apoyo adicional, permitiendo que la persona se equilibre y no se caiga. Por lo tanto, el usuario puede comportarse normalmente y disfrutar de un paseo tranquilo y natural en todo momento. El dispositivo consta de cerca de 500 componentes individuales, cada uno marcado con un número de serie que sirve para el seguimiento de su origen. Puede funcionar en condiciones climáticas variables y durante las pruebas, cada pierna debe someterse a una fase de simulación, con temperaturas que van desde menos 50 grados centígrados a 65 grados positivos y una humedad del 85%. La robustez de los componentes mecánicos se prueba mediante miles de pasos simulados bajo una carga de 130 kilogramos. La Silek está considerada resistente y segura, tanto que incluso se puede utilizar en deportes extremos. La robótica y la aviónica están cambiando la forma en que tratamos las discapacidades y en un futuro próximo, la línea entre la biología y la tecnología será cada vez más borrosa. Muchas personas se beneficiarán de esto, pero esta nueva capacidad de cambiar significativamente nuestros cuerpos inevitablemente provocará algunas situaciones delicadas. Cualquier estudio llevado a cabo en medicina o psicología tiene que someterse a la supervisión de un comité de ética, donde se evalúa bajo las directrices éticas. Lo cierto es que no lo tenemos en ingeniería y tecnología. No estoy diciendo que la ciencia haga avances ilegales en búsqueda de la innovación. Pero sí digo que tal vez tendría sentido implementar un proceso que evalúe las posibles implicaciones sociales de los diseños de ingeniería con respecto a las implicaciones éticas antes de que esas cosas se planifiquen como negocio, lleguen al mercado y se impulsen únicamente por intereses económicos. Aún estamos muy lejos de crear un cíborg, un organismo cibernético compuesto de partes orgánicas y biomecánicas como los de ciencia ficción. Pero ya hemos emprendido el camino que conduce a una posible nueva concepción del ser humano, una entidad biológica con componentes robóticos que se podría definir como máquina viviente. A medida que avanzamos en la biotecnología, cada vez puede ser más factible aplicar nuestra ingeniería a nuestra propia biología humana, por medio de la ingeniería genética, por ejemplo, y diferentes tipos de intervenciones farmacológicas. Tal vez por medio de algunas partes biónicas que podríamos obtener, quizá por el cultivo de órganos de reemplazo a partir de células madre para sustituir un riñón o un corazón que fallan. Al menos dentro de los límites de la naturaleza humana podríamos empezar a ser más máquinas aplicando esos conocimientos de ingeniería en nosotros mismos, igual que lo hemos aplicado al resto del mundo que nos rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!